Muy buenas noches, tengan todos los presentes que nos acompañan esta noche. Mi nombre es Yanni Manuel Vázquez Domínguez y en nombre del capítulo estudiantil CEIGI UHAB de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, le damos la bienvenida a una geonoche más. Nuestra invitada especial en esta noche es la doctora Adriana Guadalupe Jiménez Vázquez. El nombre de la ponencia del día de hoy está titulada como el uso del DRX, SME y FRX como herramientas para la caracterización de materiales geológicos. Pero antes de ceder la pantalla y micrófono con la profesora, abordaré brevemente su trayectoria. Egresó de la licenciatura en física de la UHAB División Académica de Ciencias Básicas en el año 2011. Durante sus estudios de licenciatura realizó los veranos científicos auspiciados por la Academia Mexicana de Ciencias que despertó su interés en investigación. En el año 2015 obtuvo el grado de maestra en ciencias como orientación en materiales, otorgado por la UHAB. Con el tema de tesis, evolución de las propiedades estructurales magnéticas, térmicas y electrónicas en las soluciones sólidas de borrocarburo cuarternario de diprosio, debido a la sustitución de níquel por cobalto. En 2020 obtuvo el grado de doctor en ciencias con orientación en materiales, convención honorífica, con el trabajo de tesis, aplicaciones catalíticas y metales nobles soportados por el óxido de fierro. Ha realizado estancias de investigación en el Instituto Mexicano de Petróleo, Universidad Pedagógica Nacional, Instituto de Física del NAM, Universidad Federal de Río de Janeiro, Brasil e Instituto Lago Lajevin, Grande doble, Francia. Además de participar como ponente en eventos nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores CEI desde el 2017 y miembro del Sistema Nacional de Investigadores CNI nivel candidato a partir de enero del 2021. Actualmente es profesora investigadora de asignatura de la UHAB, adscrita de la Licenciatura de Ingeniería Geofísica. Entre sus intereses en investigación se encuentran caracterización de materiales geológicos, caracterización de materiales magnéticos, superconductores magnéticos, catálisis heterogénea, fotocatálisis e hidrogenación de aromáticos, uso de materiales geológicos como catalizadores de diversas reacciones químicas, didáctica en la ciencias. Buenas noches a usted, bienvenida doctora. Y antes de iniciar la charla, le recordamos a nuestros participantes que las dudas y preguntas que vayan surgiendo a lo largo de la charla pueden irlas escribiendo en comentarios. Al final de nuestra ponencia tendremos una ronda de preguntas donde la doctora responderá las mismas. Ahora sí, sin más, escuchamos a la doctora con la ponencia el uso de DRX, SM y FRX como herramientas para la caracterización de materiales geológicos. Le cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Primero me gustaría agradecer al capítulo estudiantil del SICUHAT por la invitación a participar en esta semana de GeoNoches. Y bueno, como ya comentaron, el nombre de la ponencia es el uso de DRX, SM y FRX como herramientas para la caracterización de materiales geológicos. Ok, entonces vamos con la presentación. Al final va a haber espacio para dudas y comentarios. A verlo. Ok, el contenido de la presentación. Bueno, una breve introducción. ¿Qué cosa es la difracción de rayos X? ¿Cuáles son los fundamentos de la técnica de la microscopía electrónica de barrido, que es el SEM, y de la fluorescencia de rayos X, que es el FRX? Les hablaré un poco de, terminando cada uno de los temas, les voy a mostrar algunos de los resultados que tenemos con materiales geológicos. Y bueno, después, trabajos en proceso, o sea, ¿qué estamos haciendo actualmente en esta área? Y al final pues habrá un espacio para dudas y comentarios. Bueno, ¿para qué, para qué este, o qué cosas caracterizar? ¿Para qué nos sirve a nosotros caracterizar un material? Bueno, realmente, de acuerdo con narrae, caracterizar se refiere a determinar los atributos de un material de modo que podamos distinguirlo de otro. Entonces, la caracterización de materiales geológicos nos va a permitir conocer adecuadamente rocas y suelos, identificar materiales y poder comprender su génesis o qué tipo de procesos geológicos ocurrieron para que, digamos, tengamos tales estructuras cristalinas o tengamos algunas sustituciones, además de permitirnos cuantificar la concentración de elementos y compuestos constituyentes. Entonces, aquí en la figura que les muestro, esta es una roca, una muestra de roca que trajeron de una práctica de campo en Pluma Hidalgo, Oaxaca. Entonces, esa roca, pues la idea era identificar, ven que tiene algunos aglomerados rojos, tiene algunas zonas más blancas y hay algunas que se ven verdosas. Esa muestra la caracterizamos para un cartel, para un congreso. Y la idea era identificar qué elementos estaban presentes en la roca en cada una de las coloraciones. Inicialmente, el objetivo era determinar si era viable la extracción de algún mineral de interés a partir de esa muestra. Sin embargo, pues eso requería de un estudio más amplio. Entonces, por lo pronto, digamos, estamos hasta la parte de la caracterización. Y bueno, ¿qué cosa es la difracción de rayos X? La difracción de rayos X, primero, ¿cómo se producen los rayos X? Bueno, este modelito que es el más usual que creo que todo mundo tiene en la cabeza cuando hablamos de un modelo atómico. Tenemos el núcleo donde están los protones, los neutrones, y tenemos las capas de electrones. Entonces, si este átomo que está estable, yo hago incidir sobre un electrón y este electrón logro expulsarlo, entonces esto queda desequilibrado. Entonces, lo que va a pasar es que un electrón de una capa más externa va a bajar a cubrir esa vacancia en una capa más interna. Y ese salto, en ese salto de energía, se desprende de un fotón de rayos X. Entonces, no va a ser lo mismo que salte un electrón en el litio, por ejemplo, a que salte en el carbono o que salte en el magnesio. Entonces, estas energías son energías características de saltos entre órbitas de un átomo en específico. Entonces, por eso esto se les conoce como rayos X característicos. Entonces, estas longitudes de onda, digamos, son conocidas, conocidas para los elementos con los que estamos trabajando. Entonces, en la difracción de rayos X se usa esa producción de rayos X característicos para tener una fuente de rayos X de longitud de onda conocida. El más usual es el filamento de cobre. Entonces, ¿cómo se producen esos rayos X en el equipo? Bueno, tenemos un filamento caliente que emite electrones por emisión termoiónica. A esto se le aplican voltajes muy grandes. Entonces, se producen electrones. Y acá tenemos un ánodo de cobre. Entonces, esos electrones llegan, inciden sobre ese ánodo de cobre. Y entonces, tenemos producción de rayos X característicos provenientes del cobre que tienen una longitud de onda de 1.5410 Armstrong. Redondeando es más o menos ese es el valor. Entonces, tenemos una fuente de rayos X, perdón, una fuente de rayos X de longitud de onda conocida. Y eso va a ser importante en la difracción. Entonces, el equipo de polvos tiene esta configuración. La muestra se pone en la imagen que se ve en el centro. Del lado izquierdo de su pantalla está el tubo, digamos, del tubo de rayos X. Y del otro lado, del lado derecho, yo tengo un detector. Entonces, ese tubo de rayos X, yo puedo irlo variando en cierto ángulo. Yo puedo darle instrucciones al equipo en qué intervalo de ángulos quiero que mida. Y entonces, esos rayos X, los que salen de aquí, interactúan con la muestra y los registro con el detector. Y bueno, entonces, vamos a tener que se produce un fenómeno de difracción entre los planos de un material. Y eso es lo que yo voy a estar leyendo. Si vemos, entra con un ángulo incidente teta y se refleja con un ángulo teta. Y entonces, a la salida, lo que voy a tener en mi difractograma va a ser un ángulo 2 teta. En el eje X va a estar un ángulo 2 teta. Esto es similar a lo que en geofísica manejan como la ley de Snell. Cuando tienen interacción ahí de una onda que pasa de un medio a otro. Y bueno, los rayos X, la técnica de difracción de rayos X, existen, digamos, dos maneras de trabajar. Existe la difracción de monocristal, en donde necesitamos un cristalito de la muestra para difractarlo. Y existe la difracción de rayos X en polvo. Entonces, la más usual es la difracción de rayos X en polvo. Es la que suele trabajarse. Y bueno, ¿cómo se analiza eso? Bueno, hay una famosa ley que se llama ley de Braque, que me relaciona la longitud de onda incidente, que es lo que les comentaba la de cobre. Por eso es importante conocer con qué longitud de onda estamos trabajando. Me relaciona la longitud de onda incidente con la distancia interplanar. Ahora, si vemos aquí, yo tengo en la imagen donde dice rayo incidente, no sé si se ve en mi cursor, estas esferitas verdes que se ven ahí representan un plano. Yo acá tengo otro plano. Entonces, la distancia entre estas dos es lo que me relaciona, está relacionada con la longitud de onda, con el ángulo al que aparece un piquito en difracción de rayos X, y eso me va a permitir a mí calcular la distancia interplanar. Con esa información, yo puedo ir comparando para identificar las estructuras cristalinas en mi material, porque a eso es a lo que vamos. ¿Qué información puedo obtener? Ese es el fundamento de la técnica, o sea, la ley de Bragg, la difracción y la producción de rayos X característicos son el fundamento de la técnica, pero ¿qué puedo obtener de difracción de rayos X? Bueno, se usa principalmente para determinada estructura cristalina de alguna muestra a nuestro interés. Se puede sacar información cualitativa y cuantitativa de una muestra sólida, los parámetros de red, el porcentaje en peso, etcétera. Aunque bueno, este porcentaje en peso requiere de un análisis, hay que ser un poquito más cuidadosos con eso. Y se basa en que cada sustancia cristalina da lugar a una única figura de difracción. En materiales decimos que es la huella digital de un material. O sea, vamos a suponer que tienen un material que tiene una estructura tetragonal. Y está hecho, por decir algo, bueno, los borocarburos, por ejemplo, tienen disprocio, tienen boro, tienen carbono y tienen un metal de transición. Y tiene una estructura tetragonal. Si yo tengo otro material, aunque tenga la misma estructura cristalina, pero su composición química es distinta, entonces su patrón de difracción de rayos X va a ser diferente. Entonces, como consideramos que es la huella digital del material, eso me va a permitir a mí, cuando yo tengo una muestra, comparar con las bases de datos que ya están reportadas e identificar qué fases cristalinas tengo en mi material. Recordando un poquito de estructuras cristalinas, recuerden que podemos encontrar sistemas cúbicos, tetragonales, hexagonales, romboédricos, ortorrómbricos, monoclínicos o triclínicos. De hecho, bueno, aquí puse algunos minerales que cristalizan en ese tipo de estructuras. Por ejemplo, el cuarzo, el cuarzo que es el que creo que es el más famoso, más conocido, amatista y el cuarzo lechoso, cristaliza en un sistema trigonal romboédrico. Entonces, ¿qué significa la estructura cristalina? Bueno, para quienes no están muy familiarizados con esto, es si yo pudiera ver, hacer un zoom lo suficientemente grande, yo vería que a nivel atómico los átomos se ordenan a como está ordenada esta figura. O sea, me forman una cajita que tiene esta figura incluso a nivel microscopio. Bueno, ¿cómo se ven los difractogramas de muestras en polvo? Bueno, los difractogramas de muestras en polvo se ven de esta manera. No es que yo vaya a ver la cajita directamente. Lo que me va a arrojar el software es esto. Aquí, bueno, aquí por la cuestión de edición se fue la dos teta, pero aquí es dos teta. Y acá me da la intensidad. Entonces, yo voy a ver picos. Si recuerdan, en algún punto de los cursos de, tal vez en algún curso de preparatoria, veo algún fenómeno óptico. Tenemos refracción, tenemos reflexión y tenemos difracción. Entonces, en la difracción, yo voy a tener zonas de interferencia constructiva y zonas de interferencia destructiva. Entonces, yo voy a ver picos en donde hay una zona de interferencia constructiva. Y esos picos experimentales, que son los que están aquí con puntitos blancos en esta imagen, yo puedo compararlos con lo que está reportado en la literatura. En este caso, las fases que identificamos fueron anatasa, majemita, hematita y rutilo. Para hacer esas comparaciones, pues necesitamos una base de datos, necesitamos información, o sea, entrar a ciegas con una muestra va a ser bastante pesado. Entonces, herramientas que podemos usar, la base de datos cristalográficos, la COD, ahí se pueden encontrar la referencia, la referencia de la ficha cristalográfica que se está usando, se puede encontrar información de parámetros de red, se puede descargar el archivo con el que finalmente puedo construir mi estructura. Ese software que está aquí, el cual X, se puede descargar también y se puede descargar una base de datos donde yo ingreso mis datos experimentales que en este caso, o sea, lo que yo fui y medí en el difractómetro, los puedo analizar con el cual X y el cual X lo que va a hacer es buscar en la base de datos existente a qué se parece el patrón que yo le estoy dando. Y otro software que se puede usar es el Mercury. Estos tres son este, gratis. El Mercury se puede, se puede usar ya una vez que yo tengo identificado a qué material pertenece, entonces puedo simular aquí este patrón de difracción, puedo construir la estructura cristalina del material con la información que ya obtuve de estos otros dos. Y bueno, ventajas y desventajas de la técnica. Como ventaja tiene que es una técnica no destructiva, nos va a permitir recuperar la muestra. Tal vez en geología eso no sea tan extremo, porque en general ustedes recogen en geología se recogen muestras grandes, son muestras de roca, muestras de campo y tienen mucho material. Pero por ejemplo en el área de materiales cuando se sintetizó una muestra y el reactivo era caro, digamos, tienes muy poquita muestra, entonces lo que menos vas a querer es que se pierda tu muestra, o sea que la técnica que estés usando la vaya a destruir. Entonces, difracción de rayos X en principio es una técnica no destructiva, salvo que la muestra tuviera alguna alguna condición particular, digamos, vamos a poder recuperar la muestra al final de la medición. Se requiere poca cantidad de muestra, con un décimo de gramo se puede trabajar. En general se prepara muy fácil, o sea no requiere de de aditivos, no requiere de reactivos, realmente depende si la queremos medir en bulto, o sea un pedacito del material, pues nada más hay que tratar de que quede una cara planita expuesta y si se quiere medir en polvo pues hay que hacer una molienda, pero en general la preparación es bastante fácil y comparado con otras técnicas como XPS, es una técnica digamos de relativamente fácil acceso, al menos en la UJAT hay hasta donde yo tengo entendido hay tres difractómetros de rayos X, hay uno en ciencias básicas, está uno en DAIA y está uno en la división multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, entonces se tiene acceso a esos equipos. Desventajas, bueno, rayos X solo me va a dar información si la muestra es cristalina, si la muestra no es cristalina yo voy a ver nada más ruido, no me va a dar esos piquitos que yo necesito para comparar con mi base de datos, entonces esa es una desventaja, necesito que mi muestra sea cristalina. A veces puede pasar que es posible que se pasen por alto componentes con poco porcentaje en masa en la muestra, o sea, si son concentraciones muy pequeñas es posible que no las detectemos y bueno, si no tenemos idea alguna sobre la composición del material, pues la búsqueda de las bases cristalinas puede requerir mucho tiempo. En el aspecto de geología, por ejemplo, dependiendo del ambiente de formación, ya ustedes tienen idea de qué elementos puede haber ahí, si se trata de una roca ígnea, si se trata de una roca sedimentaria, si es una roca metamórfica, pues ya tienen nociones por el ambiente en donde se encontraba la roca, tienen idea de qué elementos podrían estar y eso facilita la búsqueda y la identificación en la base de datos. Y bueno, algunos resultados con materiales geológicos, recordando la muestra que les enseñé al inicio de la presentación, la que era extraída de pluma hidalgo oaxaca, pues lo que se quería identificar cuál era la composición o qué fases cristalinas estaban presentes en las zonas rojas, en las partes negras y en las partes blancas. Y en los cristales rojos, pues la fase que se identificó fue el rutilo principalmente y había también cierta contribución del cuarzo, lo cual concordaba con el ambiente de formación de la roca. Para la parte negra verdosa que tenía la muestra, pues se identificó la sodalita y bueno, ya luego les mostraré más adelante en la presentación otros resultados de esto que confirman digamos esta parte. Y bueno, esta de acá es de otro trabajo, es de otro trabajo que, bueno, estas eran unas muestras de una caverna, estas son de San Miguel, Piedras, Oaxaca y entonces se identificó dentro de la caverna, la muestra es la que está con color negro y las fases identificadas fueron la roja y la azul. Entonces, ahí tenemos un caso de fases cristalinas diferentes. Tenemos que esa muestra tenía calcita, que es carbonato de calcio y tiene aragonita, que es carbonato de calcio también, pero su estructura cristalina es diferente. Entonces, la conformación de la presencia de aragonita, la presencia de aragonita nos da información o nos nos da idea de que eso está asociado a procesos hidrotermales. Hay algunas cavernas donde, bueno, hemos analizado muestras y no se encuentra aragonita, nada más calcita. Igual ya vamos a ver ese tipo de resultados. Y entonces, el que haya aragonita, pues nos da una idea de que hay un ambiente de formación hidrotermal. Bueno, ahora vamos con la microscopía electrónica de barrido. Estas imágenes que muestro ahí, esas no son mías, pero son células sanguíneas vistas con un microscopio electrónico de barrido. Generalidades de la técnica, bueno, se basa en la interacción de electrones con la materia. Dependiendo del tipo de microscopio podemos ver, tener resoluciones de hasta un nanómetro y también depende de las características de la muestra. Esta técnica se puede usar para muestras orgánicas e inorgánicas y nos va a dar imágenes tridimensionales en escala de grises. Entonces, este es el esquema general de un microscopio electrónico de barrido. En la parte superior está la fuente de electrones que normalmente es un filamento de tuxteno y tenemos las lentes esas que se ven ahí como medias lunas son las lentes magnéticas que se usan para colimarelas hasta abajo está la muestra y a un lado pues voy a tener los detectores. ¿Qué información pueda obtener de microscopio electrónico de barrido? Va a depender de los detectores con los que yo cuente. Eso sí lo veo directamente en una pantalla y eso me da imágenes como tal de la muestra que se llaman en micrografía. ¿Qué información puedo obtener? Bueno, dependiendo del detector por ejemplo si tengo el detector de electrones secundarios el detector de electrones secundarios me da información morfológica de la muestra o sea la mejor micrografía digamos donde voy a poder apreciar grietas donde voy a poder apreciar la forma de los granos de mejor manera pues eso se obtiene con el detector de electrones secundarios. ¿Qué son los electrones secundarios? Bueno, quedamos que esta técnica se basa en la interacción de electrones con la materia entonces si tenemos una la muestra digamos está está siendo bombardeada por electrones va a haber algunos electrones que van a atravesar la muestra y esos son los que a mí me van a dar información de la morfología hay otro tipo de electrones que son los retrodispersados los retrodispersados esos van a llegar van a interactuar con los electrones de la muestra y van a salir por decirlo de alguna manera coloquial rebotados entonces el detector de electrones retrodispersados lo que me permite ver es el contraste atómico si ven en esa en esa micrografía que está ahí en el centro el el mapeo general de la muestra se ve de un color gris más opaco y hay un punto en específico que se ve blancuzco se ve de un gris más más brillante entonces si estoy trabajando con el detector de electrones retrodispersados este eso me está indicando que ese elemento que se ve más brillante es más pesado que los que están en el entorno eso es lo que me da electrones retrodispersados los elementos químicos que tengan mayor peso atómico se van a ver más brillantes los que tienen menor peso atómico pues se van a ver más oscuros o este más grisáceos unas tonalidades menos brillantes digamos y bueno tengo también el detector de rayos X característicos o detector de energía dispersiva que me va a permitir ver ese bueno el de energía dispersiva si ven en la figura de hecho este es de esta misma que les puse ahí de electrones retrodispersados eso me permite a mí identificar qué elementos tengo presentes en mi material y dónde están ubicados si ven se pintó de morado todo alrededor y eso me está indicando que en esa zona hay hierro todo lo que está pintado con moradito pero la imagen el que corresponde con ese punto brillante no se pinta entonces me está diciendo que en esa parte no hay hierro sin embargo identifica que se trata de rodio vean que la imagen verde pues yo tengo como en este punto si yo lo empalmo con este me coincide exactamente de que en esa zona yo lo que tengo es rodio entonces los rayos X característicos me permiten identificar composición elemental de la muestra me da también un porcentaje en peso bueno un porcentaje en masa realmente es decir me dice tiene 5% de hierro tiene 2% de rodio me va a dar los porcentajes en masa de eso de ese de la zona que yo estoy analizando solo que es una técnica puntual si yo estoy enfocándome en un solo punto sobre la muestra pues la composición que me va a dar va a ser únicamente de ese punto donde yo enfoqué las entonces si la muestra no es homogénea puedo llevarme una impresión errónea respecto a la composición es decir con homogénea me refiero a que tengamos el mismo los mismos componentes en toda la muestra entonces si yo me enfoco hago un mapeo muy muy puntual pues puedo estarme confundiendo entonces podría pensar que la composición por ejemplo si yo veo esto yo digo ah bueno la muestra tiene rodio pero es un rodio sumamente puntual si yo amplío la imagen y hago un mapeo más general de rayos X característicos pues seguramente no voy a encontrar rodio en toda la muestra ¿qué ventajas tiene? también una técnica no destructiva en general permite recuperar la muestra se trabaja con poca cantidad de muestra se puede hacer con muestra en bulto o en polvo voy a obtener imágenes tridimensionales y se pueden trabajar materiales orgánicos e inorgánicos ahí se pueden ver las patitas de una mosca se pueden ver como les mostraba en la imagen del inicio componentes celulares desventajas bueno la calidad de las imágenes depende de la conductividad de la muestra recordemos que aquí la fuente que estamos usando para ver son electrones entonces si la muestra es poco conductiva podemos tener el detalle de que no se logren apreciar bien los detalles entonces depende de la conductividad de la muestra y la preparación de muestras no conductoras por ejemplo cerámicos materiales biológicos puede ser costosa y requiere de equipo adicional ¿por qué costosa? bueno cuando la muestra es poco conductiva o cuando se está trabajando con materiales biológicos en ocasiones se requiere darle un baño de plata y eso requiere de otro equipo otro equipo adicional entonces eso podría ser costoso dependiendo de qué es lo que se quiera ver podríamos necesitar ese tipo de preparación bueno en la hojad hay dos microscopios electrónicos de barrido uno está en Daí el otro de Dagbiol hasta donde tengo entendido el de Dagbiol tiene el detector de electrones secundarios y el de Dagbiol sí tiene los tres detectores que les mencioné y bueno algunos resultados otra vez trabajando con la muestra de Pluma Hidalgo por ejemplo aquí queríamos atrapar uno de los cristalitos rojos que vimos en la en la primera imagen que les mostré donde se veía rojiza blanca la muestra y bueno atrapamos uno de esos cristalitos rojos se alcanza a ver es ese que está aquí en la imagen gris que está a 100 micrómetros tiene una una especie de forma tetragonal y bueno en el mapeo de análisis de energía dispersiva pues identificamos que la composición principal de ese cristalito era titanio si ven se pinta el titanio de morado donde está el cristal y se pinta el oxígeno entonces ya eso me estaba confirmando o dándole más validez a lo que vimos en difracción de rayos X donde identificamos que los cristales rojos correspondían a dióxido de titanio y bueno también había trazas de aluminio en la muestra que eso no lo vimos con difracción de rayos X entonces esta digamos esta técnica nos ayudó a complementar lo que ya habíamos visto en difracción de rayos X y bueno aquí esta que está aquí fue embulto o sea se puso un pedacito de la muestra no se molió y lo que quería identificarse es a qué elemento correspondían las zonas más claras y a cuáles más brillantes y bueno aquí identificamos que las que se ven más claras en la imagen del detector de electrones retrodispersados pues correspondían a titanio también teníamos calcio en la muestra teníamos silicio había aluminio disperso por toda la muestra y también teníamos hierro bueno y además del oxígeno y bueno ahora la fluorescencia de rayos X la fluorescencia de rayos X es la luminescencia producida por determinados minerales cuando son expuestos a la acción de los rayos X estas radiaciones son transformadas por el mineral en ondas de luz de longitud de onda mayor que la de los rayos que inciden en él la fluorescencia muy a grosso modo podemos verla como lo que les platicaba de los rayos X característicos al inicio de la presentación entonces en un espectro de fluorescencia de rayos X lo que vamos a ver es esto esto que está aquí ventajas bueno este hay este equipos de fluorescencia de rayos X que son portátiles esos se los pueden llevar a campo y no hay mayor problema en cambio un equipo de difracción de rayos X es un equipo grande que no van a poder estarlo llevando entonces es el mismo principio que les mostré para la energía dispersiva de ZEN pero de esta técnica yo no voy a obtener micrografías lo que voy a obtener es nada más la composición o sea obtengo los espectros rayos X característicos me dice qué elementos están presentes en la muestra pero no me va a dar una imagen de la muestra que estoy analizando entonces en principio si a mí solo me interesa la parte cualitativa y semi cuantitativa o sea no me interesa ver micrografías bueno esta técnica puede ser de más fácil acceso ventajas y desventajas de esta bueno también es no destructiva con medio gramo de material se puede analizar y a diferencia de la de rayos X por ejemplo donde necesito que la muestra sea cristalina y además que la muestra sea sólida con esta técnica se pueden trabajar muestras sólidas o muestras líquidas existen equipos portátiles y bueno la preparación de las muestras es fácil pues ya vieron esa ni siquiera la que está en la imagen ni siquiera está preparada nada más está la roca y la están analizando directamente con el equipo de fluorescencia desventajas bueno solamente voy a poder ver elementos con un número atómico mayor a 5 lo que les comentaba también con el EDS de SEM que la precisión va a depender de qué tan homogénea sea mi muestra tenemos la posibilidad del solapamiento espectral ¿qué es esto? bueno el solapamiento espectral vamos a pensar la técnica me va a dar estos picos en ocasión estos picos vienen de las energías de salto de los electrones entre los niveles de energía del átomo en ocasiones hay saltos de energía que tienen que son similares entonces puede pasar que se solape una señal con otra en algún momento analizando una muestra para a través de SEM mi compañero había sintetizado una muestra que sabíamos perfectamente que no tenía plomo y en las señales nos aparecía plomo sin embargo la señal de plomo estaba muy cerca de la de molibdeno si no mal recuerdo y entonces el equipo estaba tomando como que era el mismo el mismo elemento o sea no alcanzaba a distinguir si era plomo o molibdeno entonces los daba los dos entonces por ahí podemos tener ese detalle con esta técnica y bueno si la concentración de un elemento es menor a una parte por millón pues no va a ser detectable y bueno los resultados de fluorescencia de rayos X estos fueron resultados en colaboración con la Universidad Popular de la Chontalpa pues bueno aquí lo que lo que obtuvieron fue los componentes principales de una muestra que eran pensaban que era calcita de hecho de la región de Yucatán y bueno ya saben no hay abunda la calcita y bueno confirmaban que el principal contenido que había en la muestra era de óxido de calcio y además identificaron elementos traza había bastantes elementos traza siendo los principales estroncio bario vanadio zinc níquel y plomo trabajos en proceso bueno hay varios trabajos en los que se está este que están ahorita siendo procesadas las muestras esta es una tesis de licenciatura la caracterización geológica con método gravimétrico y difracción de rayos X en zonas de carcicidad en el ejido Carrizales San Cristóbal de las Casas Chiapas la caracterización geofísica geoquímica de una zona de riesgo de colapso de dolina en San Cristóbal de las Casas Chiapas es una tesis de maestría que está dirigiendo el doctor San Román la caracterización geológica y geoquímica de rocas productoras del campo Cantarell esa es otra tesis de maestría y bueno hay una tesis doctoral también que es la caracterización sedemiltológica y geoquímica de la formación Cantel Ha bueno por ejemplo en este trabajo que es el que yo estoy más involucrada en la caracterización geológica con el método gravimétrico en las zonas de carcicidad ¿qué es lo que podemos identificar? bueno cuando tenemos tomamos muestras de diferentes estratos y tenemos que vamos viendo que la calcita el carbonato de calcio pues no si es calcita pura pues tiene una composición calcio carbono oxígeno tres pero en esta zona se va viendo la dolomitización de esa calcita es decir el magnesio empieza a sustituir el calcio y entonces esa sustitución del calcio por el magnesio se asocia a que la roca se vuelva más frágil entonces al ser más frágil está más propensa a fracturas fracturas fallas por esfuerzos normales o esfuerzos dúctiles y entonces por ahí puede empezar a darse un proceso del exiviado es decir de arrastre arrastre de material o sea ya la roca está más debilitada y se presta o podría suceder de que tengamos procesos de exiviación entonces la idea de mostrarles esto que es lo que hemos lo que hemos hecho es que con base en la identificación de las estructuras cristalinas de la composición química de identificar con fluorescencia de rayos X el contenido elemental la composición elemental de un material geológico eso al final se puede correlacionar con los eventos diagenéticos o sea puede contar la historia del lugar sin embargo y eso sí me gustaría aclararlo por eso la práctica se llama herramientas o sea es un auxilio la técnica por excelencia que usan en geología es la petrografía sin embargo la petrografía pues es una técnica óptica no me va a dar grandes aumentos no me va a dar información a nivel micrométrico de lo que yo estoy de las muestras que yo estoy analizando entonces se puede complementar con alguna de estas técnicas que les he presentado el día de hoy y bueno en general aunque ya lo mencionaron sus compañeros al inicio la línea de trabajo pues yo hago en general materiales magnéticos catálisis heterogéneas caracterización de materiales geológicos y fotocatálisis y bueno por mi parte es todo y pues quedo abierta a dudas y comentarios ahí está mi correo institucional y bueno estoy en la división académica de ciencias básicas de la UJAT muy bien doctora excelente presentación muy interesante procedemos a leer las preguntas que nos han que nos han dejado en los comentarios la número uno es Gio Hernández ¿cómo sería una muestra no cristalina? ¿se refiere a una muestra que no es mineral o mineraloide? a ver una muestra no cristalina me refiero la cristalinidad viene de que a nivel microscópico los átomos estén ordenados en alguno de los siete sistemas cristalinos que se conocen o sea que a nivel microscópico formen una cajita digamos una cajita que es cúbica una cajita que es un rectángulo entonces una muestra no cristalina el típico ejemplo de algo que no vamos a poder analizar con difracción de rayos X es la obsidiana la obsidiana es un material vitreo ahí sus átomos están no tienen un orden no hay un arreglo periódico de esos átomos por la forma en que se produce la obsidiana que es un enfriamiento rápido entonces esos átomos quedan desordenados y esa estructura amorfa ese desorden atómico no me va a permitir analizar una muestra por difracción de rayos X a eso es a lo que me refiero con que la muestra tiene que ser cristalina o sea a nivel microscópico debe haber un arreglo periódico ordenado de átomos el vidrio la obsidiana o sea cualquier material vitreo no me va a dar señales en rayos X alguna vez lo intentamos con obsidiana solamente para confirmar y solo se ve una panzota no tengo picos definidos vaya para ese material la segunda pregunta es igual por G. Hernández para observar para observar metales preciosos como el oro o plata por ejemplo en una lámina delgada de roca ¿qué tipo de análisis SM se requiere? depende de qué quieres ver o sea si te interesa ver la morfología o sea si tú quieres ver la formita del cristal pues te convendría hacer un análisis de electrones secundarios si tienes idea de que ahí hay oro hay plata pero no este a lo mejor no está en cantidades apreciables macroscópicamente entonces se puede hacer un análisis de energía dispersiva y eso va a pintar en qué puntos de la muestra está ubicada el oro la plata el elemento en el que estés interesado analizar eso es a lo que las técnicas dependen o el uso que se les dé depende de qué es lo que te interesa ver qué es lo que quieres ver del material repito si quieres ver la formita los cubitos por ejemplo la sal se pone en microscopía electrónica de barrido y se ven perfectamente los cubos la estructura cúbica de la sal entonces si te interesa morfología electrones secundarios si te interesa composición pues un análisis de energía dispersiva otra pregunta por Geoel Ortiz buenas noches les puede explicar el límite de detección en XRF para elementos mayores y trazas lo del límite de detección una bueno va a venir dado por las características del equipo y otro es las concentraciones como mencioné o sea si tienes una concentración de una parte por millón eso no se va a lograr no se va a lograr ver por FRX entonces si ven en la creo que si lo puse en la diapositiva de hecho aquí para las trazas solamente la indexan como menor a dos partes por millón o sea para este equipo en particular el límite de detección estaba en dos partes por millón entonces eso va a depender de las características del equipo pero en general de una parte por millón eso ya no va a ser posible no va a ser posible verlo Alicia Campo hola buenas noches me podrá decir que es un fenómeno de difracción ok que es el fenómeno de difracción bueno la la radiación se comporta como una onda es un fenómeno ondulatorio bueno ok entonces en los fenómenos ondulatorios es este por ejemplo si yo hago incidir un haz de luz contra un espejo va a haber una parte que que refleja no y va a haber otra parte que va a atravesar es el efecto que pasa en algunos a lo mejor les ha pasado en algún vidrio en su casa de que una parte si logran verse y otra parte ven hacia afuera entonces el tercer fenómeno asociado con el tercer fenómeno ondulatorio es la difracción que se refiere a cuando una onda se encuentra con un obstáculo lo que hace es rodear ese obstáculo entonces un experimento sencillo para ver la difracción puede ser cortar un pedacito de acetato o de papel oscuro pequeño y hacer dos agujeritos muy pequeñitos muy cercanos entre sí con una agujita y si se hace pasar a través de esos dos pequeños agujeritos simultáneamente un haz de láser lo que vamos a ver en la pared no van a ser dos agujeritos sino se va a ver un solo un solo punto pero va a tener un patrón de franjas brillantes y franjas oscuras entonces la difracción es lo que hace una onda para esquivar un obstáculo digamos tiene que ver con como les comentaba interferencias constructivas e interferencias destructivas pero digamos a grandes rasgos eso sería el fenómeno de difracción Augusto Bautista pregunta ¿qué datos extra aportar al estudio de microfallas? perdón no no te entendí bien ¿qué datos extras puede aportar al estudio de microfallas? ok al estudio de microfallas tal vez ahí con las micrografías habrá zonas en donde puedes apreciar donde puedes apreciar las fallas a nivel micrométrico tal vez con electrones con electrones secundarios que es donde se puede ver el tamaño de grano se puede ver si hay fisuras se pueden ver planos planos de quiebre incluso entonces tal vez con electrones secundarios podría apreciarse a nivel micrométrico algo que no se podría vamos a pensar en petrografía como estamos usando como fuente luz visible hay un límite para el aumento entonces acá como estamos usando electrones son longitudes de onda más pequeñas pues podríamos ver tal vez con mayor detalle la cuestión de micro fallas otra pregunta por Andrés ¿qué ventajas y desventajas podría tener la la difracción de rayos X con respecto a otros tipos de análisis geoquímicos composicionales? Ventajas y desventajas o sea habría que ver con respecto a qué análisis químico pero o sea la la desventaja principal de rayos X es lo que les decía de que si la muestra no es cristalina o sea tengo un material que es amorfo pues no voy a poder analizarlo mediante difracción de rayos X aparte si hay concentraciones muy bajas de algún elemento pues es posible que no tampoco logre apreciarla para hacer una comparación con un análisis químico pues tendría que saber de qué tipo de análisis análisis químico estamos hablando hay algunos análisis químicos por ejemplo termogravimetría que también se usa para ver este composiciones esos son ahí si se destruye la muestra ahí ya no la no la vas a poder recuperar entonces esa tal vez sería una ventaja de difracción de rayos X que aquí vas a poder recuperar tu muestra y la puedes volver a o sea si la ocupas para otro análisis pues se puede recuperar una pregunta una pregunta más por Chimbila buenas noches ¿qué elementos pueden solaparse en el FRX y confundirse con oro? bueno ahí habría que ver el espectro el espectro característico ese dato no lo tengo habría que ver eso suele pasar ya directamente cuando estás haciendo el análisis que tú sabes les repito el caso que tuvimos nosotros fue sabíamos efectivamente qué elementos se habían puesto que porque nosotros sintetizamos el material sabíamos qué impurezas tenía el reactivo que habíamos usado en qué se había almacenado entonces pues era descartable que tuviera plomo pero eso o sea solaparse con el oro eso habría que ver dónde están las energías del oro y quiénes podrían qué otros elementos podrían tener energías cercanas pero no siempre pasa o sea no es que sea una regla que se solapen eso eso depende de la de la muestra por parte de Fernando San Román le felicita a la a la doctora Adriana por compartir sus conocimientos con nosotros excelente presentación gracias bien ahora por parte de nuestro capítulo estudiantil agradecemos su valiosa participación y hacemos la entrega de este reconocimiento por habernos brindado de su tiempo y conocimientos al impartirnos este tema ok en un momento lo comparto ya lo puede ver si ya ya lo estoy viendo ok bueno por parte del capítulo se le agradece mucho su participación esta noche de hoy ok bueno muchas gracias a ustedes por invitarme siempre es un placer este poder compartir algo de algo de lo que hacemos con con ustedes y pues bueno esta es la intención también era que veran que desde el área de materiales se puede hacer un vínculo con la parte de geofísica no es la panacea no es que tengamos la última palabra pero conjugándolo con las técnicas que se manejan en geofísica pues se puede conocer una tener una mayor información acerca de los materiales geológicos bueno muchas gracias chicos igual nos despedimos de nuestros compañeros maestros y público en general que nos escuchan le agradecemos su presencia en esta charla del día de hoy esperamos que haya sido de su agrado le recordamos que esta charla así como las anteriores podrán encontrarlas en nuestro canal de youtube donde nos encontrarán como SIG UHAG los enlaces están en la descripción hacemos la cordial invitación del curso que estamos ofreciendo de riesgo por hundimiento y agrietamiento de suelos impartido por el doctor víctor carlos valerio los días 15 y 16 de marzo de 4 a 8 de la tarde antes de desperdirnos no olviden seguirnos en nuestra página de facebook así como en las demás redes sociales que aparecen en pantalla esto ha sido todo por hoy adiós no olviden de despedirnos no olviden de despedirnos